Encerrado, uff, que aliento Buena gente, hoy es un día muy especial porque nos invitaron a venir aquí al centro de rescate El Soave, ya que vamos a realizar un tamal, pero como dije es un tamal muy especial Aquí tengo la compañía de Steven Bloch, un amiguito Tyron Y bueno, vamos a ver como resulta el tamal Ahorita nos encontramos en el centro de rescate Soave, localizado en Alajuela Es muy interesante porque aquí, bueno, inclusive aunque el nombre es, trae la palabra, zoo o zoo En Costa Rica, cabe mencionar que en Costa Rica no hay ningún zoológico autorizado por ley Y este no es un zoológico, esto es un centro de rescate Lo que pasa es que posee el nombre de zoo, otorgado por administraciones pasadas también, verdad Aquí muchos vienen, verán especies tanto exóticas, algunas especies tanto de Costa Rica como otras no nativas Las especies que se ven en exhibición son especies que fueron rescatadas Y que no pueden ser liberadas debido a que tienen algún daño Ya sea un daño fisiológico o un daño neurológico, por ejemplo Entonces son puestas en exhibición y en buenas condiciones para que vivan hasta el final de sus días, verdad Más adelante vamos a hablar con una de las encargadas Que nos va a brindar un tour súper especial Donde vamos a ser casi que los únicos que vamos a ver esto Que es la parte en donde llegan los animales El primer contacto que tiene cualquier animal con este lugar En donde se hacen los exámenes de sangre, exámenes de todo lo que se le puede hacer a un animal, verdad Igual a una persona Para así saber el estado de condición y si se puede mezclar con otros animales Hola, mi nombre es Alexa Carvajal El día de hoy les vamos a mostrar la parte de nuestro trabajo que nadie conoce, verdad Es el centro de rehabilitación de animales Es una parte muy importante en nuestro trabajo de rehabilitación Ya que ahí es donde se determina, verdad Si los animales son liberables o no El 2% de animales, verdad Que es el que se queda acá en el San Suárez Es ahí donde se determina Donde pasan un proceso de rehabilitación Se les hacen exámenes También es ahí donde se determina si van a ser liberados o no Y más adelante vamos a ver Para, previo al ingreso vamos a tener que poner nuestros zapatos acá Ya que esto ayuda a desinfectar y dejar todo tipo de contaminación fuera de la clínica Esta de acá sería la clínica de rehabilitación de monos Cuando ingresan se les hacen diversos exámenes médicos Como exámenes de sangre Se les hace exámenes de orina, de heces Se les chequea todo lo que es la condición física general Para que estén bien También se les hace un chequeo de comportamiento Porque muchas veces ingresan improntados Debido a que estuvieron retenidos como mascotas Estos son los recintos que usamos para tener a los monitos Cuando ingresan usamos estos calentadores para mantener el calor Y también usamos las incubadoras cuando vienen bastante bebés O cuando vienen muy enfermos para hacerles, mantenerles el calor Y cuando se necesita hacer terapia de oxígeno Luego de esto se van cruzando como un proceso Que van a salir acá a experimentar y a aprender a regular su propia temperatura A aprender lo que es el calor, lo que es el frío, lo que es la lluvia Y al mismo tiempo tenemos diferentes rampas y trampos Que les van a ayudar a contaminar sus manitos Ahora vamos a empezar a hablar en los tanques favoritos de acá Este es el área de mamitas Como podrán ver igual tenemos máquinas especializadas Porque nuestra meta es tratar de liberar a todos los animales Que no sea posible Como dije anteriormente, evitamos casi que el contacto humano Por esto hemos obtenido estas mamás sustitutas Que se rellenan con cosas calientitas Para que sean como una mamá real Entonces esto lo que hace es que si vamos Necesitamos hacer un examen del perezoso O del animal O necesitamos darle alimentación porque está muy bebé Cogemos a la mamá sustituta con el bebé En lugar de tocarle directamente También tenemos en todas las ventanas Estos stickers especiales Para que ellos no vean humanos Ellos no vean como que somos normales Sino que ellos ven naturaleza o animalitos Pero no nos ven a nosotros Esta que estamos viendo acá es arena Fue encontrada en Punta Arenas Lamentablemente huérfana Debido a que la mamá murió por electrocución Ella recibió parte de la descarga Como podemos ver en la frente Y esta es una de las problemáticas que existen Solo este año hemos recibido 18 animales electrocutados La mayoría monos, perezosos y algunas aves Como un tucán que publicamos hace unos días en el Facebook Por acá lo que tenemos es un caucel Está en proceso de rehabilitación Este caucel fue encontrado en Barablanca Cerca de Volcán Poás Lo encontraron en una especie de cueva Recordarle siempre a las personas Que muchas veces lo que estamos realizando es una extracción No un rescate Ya que las mamás de estos felinos Muchas veces salen a cazar Y esto puede llegar a durar hasta 9 horas Que ellos van a permanecer solos Entonces siempre la mejor opción es esperar Darle tiempo Observar de lejos A ver si la mamá regresa Y si no O si el animal está herido Entonces proceder a llamar a un centro de rescate Como dije Él está en proceso de rehabilitación Esperamos que muy pronto pueda ser liberado Cuando haya ganado el peso ideal Ahora nos encontramos en el área de la clínica de rectiles Por acá tenemos verdad las tortuguitas Por ejemplo tenemos a esta Que fue lastimada con una motoguaraña Estamos haciendo lo mayor posible verdad En nuestras manos Para poder juntar el caparazón Y poderla liberar De todos los animales que nos ingresan Únicamente el 2% Se quedan en el santuario de vida silvestre Por ejemplo tenemos el caso de Drilo Que es un cocodrilo Que ingresó verdad Con una úlcera corneal Y aparte de esto No tiene dientes Debido a una mala alimentación Entonces debido a estas cosas Drilo se tiene que quedar en el santuario de por vida Donde va a estar recibiendo los cuidados necesarios Para tenerle o mantenerlo con una calidad de vida Hola Bueno El día de hoy preparamos un tamal para guapo El jaguar verdad Ya que muchos lo conocen Esto con el fin de uno Realizar algo muy bonito verdad Algo muy tico para guapo Ya que se acercan estas fechas tan importantes Verdad Como es navidad Y al mismo tiempo Quisimos fomentar su comportamiento natural ¿Cómo? Bueno El tamal se va a poner escondido Escondido en una parte del recinto de guapo Y al mismo tiempo Vamos a usar el olor de la carne En diferentes áreas Para despistarlo Esto con el fin De hacer algo que se llama Enriquecimiento ambiental ¿Por qué hacemos esto? Porque lo ideal es como fomentar su comportamiento natural Y estos son una de las maneras O ejercicios que se pueden hacer Para fomentarle este comportamiento a guapo ¿Qué me caigo yo? 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 Está más allá trepada, va. Voy a tener que hacer. A nosotros hay un mojadisto. Lo que está viendo es aquel mar.